Un detalle, fíjense que cada vez que Díaz Ayuso la lía, no lee. Es que no lee lo que le escriben. Eso ya es curioso. Dicho esto, yo tengo una idea para el rey, si no quiere firmar los indultos, y es que abdique. Si abdica, no tiene que firmar nada. Y diría que el rey y sus antecesores han firmado cosas mucho peores. Muchísimo peores.